Hola que tal papus, de regreso porque pues en las últimas semanas la verdad el mercado ha estado súper estancado, no ha habido relevancia, no ha llamado la atención pues para el juego organizado por completo, pues el mercado realmente no se había movido nada hasta que pues ya salió pues la season 2 prácticamente esta season 2 que prometía muchísimas reimpresiones que muchos necesitaban, prometía también reactivar el mercado y sobre todo llenar esas barajas que se encontraban incompletas, no, y para aquellos que son coleccionistas pues darles una ráfaga de cartas necesarias o también muy esperadas, no, con reimpresiones importantes y relevantes entre esas reimpresiones, ustedes ya tienen ratito viendo en pantalla la bingo machine, no, esta carta cuando salió no fue tan relevante, recordemos que no llamó tanto la atención salvo pasando unas semanitas, fue cuando se disparó, pasó todavía más tiempo, no subió el precio de la carta y de repente tenía como esos episodios cada ciertos meses en donde se escaseaba muchísimo la carta y se volvía muy relevante y como si fuera la carta que realmente determinaba la victoria, no, en los eventos, cosa que pues sorprendentemente no sucedía pero este si era una carta que llamaba muchísimo muchísimo la atención, aparte de la aceleración que ofrece y todo eso, recordemos que el ser una carta referente a los blue eyes pues tiene que ser cotizada hasta cierto punto, no, entonces era una carta que muchas veces se buscó pero tristemente por la cantidad de impresiones que tuvo esta carta pues se complicaba todo el asunto, actualmente se encuentra súper accesible y es triste porque pues no todo el margen del mercado que le estaba buscando ahorita le está pelando por otra parte Papus llega por primera vez, bueno es la salida de esta carta que viene como apoyo, si a ti te llegó a salir, porque entiendo que muchos de ustedes comproban en preventa este producto si a ti te llegó a salir esta carta es muy probable que en el futuro llegue a costar más de lo que está costando actualmente, es una carta que promete, es una carta que acelera es una carta que brinda bastante versatilidad al deck, entonces hay que estar pendiente de esta carta, yo creo que es una carta para la que vale la pena invertir obviamente la crisis económica en el juego está muy 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 alta, entonces es muy probable que esta carta se devalúe, pero a la larga es una carta que de verdad vale la pena invertir entonces si tú puedes no buscar acaparar, pero si buscas hacerte de varias unidades de esta carta, pues la verdad le vas a sacar provecho en el futuro Papus así que es una carta que va a estar presente probablemente en los próximos programas de lo más buscado por otra parte Papus, la tan esperada y necesitada reimpresión de Photon Orbital por fin llegó, una carta que se le rogaba a Konami de que fuera reimpresa y que tardó muchísimo muchísimo tiempo, actualmente es una carta que tiende a ser relevante en el mercado por supuesto y lo va a seguir haciendo pero va a ser una relevancia discreta, yo dudo mucho que en los próximos episodios estemos hablando de esta carta ya que el deck ABC actualmente no está siendo muy determinante en los eventos, saben que es el arquetipo que más andaba explotando pues esta carta actualmente si existe una receta que se ve tentativa con los Photon, pero hablaremos un poquito más adelante de esta receta o bueno con la siguiente carta ya que el Photon es un acelerador, prácticamente es un acelerador, es un buscador y entonces pues se ha visto más relevante con el ABC, pero pues tristemente el precio y para fortuna de muchos es una carta que se devaluó muchísimo entonces va a ser discreta la compra y venta de esta carta, pero era una reimpresión súper necesaria ahora hay mucha expectativa sobre los Galaxy, sobre los Galaxy hay una expectativa súper súper elevada creo que la relevancia de esta carta le cae muy bien, pero creo que el precio de la misma no le está haciendo justicia al potencial que puede emprender esta carta con los Galaxy en algún momento les mencioné que tenemos reimpresiones súper necesarias y también salida de cartas que prometían ser pues bastante generosas, aquellas cartas que van a apoyar hasta cierto punto arquetipos que se tenían olvidados pero se tenían queridos y en esta ocasión pues los Galaxy son ese arquetipo que tienen mucho potencial pero no siempre han sido muy bien explotados, de hecho llegó a ser más explotado cartas complementarias del main deck de este arquetipo y sobre todo, bueno, recordemos también que pues la magia que llegaba a ser los tokens, no sé si ustedes la recuerdan, tuvo una tendencia muy grande pero pues se esfumó rápidamente la tendencia por esa magia, ¿no? y ahora nos encontramos con que el arquetipo empieza a tener un poquito más de estabilidad y más fuerza yo creo que lo que va a suceder con el Galaxy Eyes va a ser esa misma línea de tiempo que existió con su extra deck recordemos que el extra deck de los Galaxy Eyes fue un extra deck bastante buscado, bastante utilizado con los Blue Eyes inclusive y que pues tendrían a explotar otros decks que realmente el arquetipo mismo entonces yo creo que va a ser este mismo proceso, va a ser como un mame temporal vamos a empezar a ver muchas personas tratando de tener el deck Galaxy, ¿no? como tal pero pues no va a pasar de ahí, dudo mucho que tienda a ser más relevante de lo que llegó a ser inclusive el extra deck mismo de los Galaxy pero como siempre ustedes tienen la mejor opinión y espero verlos en la parte de los comentarios por otra parte una reimpresión que era súper necesaria y que los fans del Blue Eyes se encuentran pues agradecidos pues es prácticamente es la reimpresión de este chaos, es uno de los rituales más poderosos que existen en el juego es una carta muy rota y que el hecho de que se encuentre accesible pues llama no la atención sino simplemente llama a que los usuarios que no tenían completo su deck de rituales de Blue Eyes ahora sí lo terminen y que se metan a la parte competitiva prácticamente este producto es una invitación a aquellas personas que estaban coleccionando y que estaban buscando terminar los decks pero por el costo de las mismas no lo hacían ahora lo hagan estos productos de los Season hacen eso, ¿no? buscan complementar y esta labor que está haciendo pues ahora este caos pues va a ser interesante porque los rituales se están poniendo de moda y ustedes lo han visto con el deck de Tron digamos que la sinergia no es similar pero si nos ponemos a analizar que hay muchas cartas que hoy en día son accesibles que en su momento no lo eran para los rituales pues ahorita se pone bastante bastante chido el poder jugar pues el Blue Eyes, ¿no? y aunado a eso que pues se está buscando como refrescar en algunos remotoes que se están haciendo hay tiendas que están tratando de hacer torneos con decks no meta entonces esta es una oportunidad increíble para aquellas personas que son fans de los Blue Eyes que vuelvan a desempolvar sus tabiques, ¿no? sus ladrillos y que empiecen a tratar de volverse más competitivo con otro arquetipo que no sea tan dominante porque hoy en día pues los decks que se están llevando los duelos remotos son decks que definitivamente no brindan oportunidades a decks, ¿no? y ahorita pues el poder aprovechar esto pues creo que es interesante creo que el jugar decks no meta va a ser como refrescante para aquellos que ya están hartos del formato que tenemos, ¿no? por otra parte la situación con los alternativos llama muchísimo la atención para muchos es alegría y para otros es tristeza y es que ya nos han reimpreso de tantas formas y ahora de tantos colores, ¿no? al Blue Eyes alternativo que pues ya da tristeza el haber invertido en su momento en los de colección definitivamente el Blue Eyes de colección, o sea el primer edición de los alternativos si no ha caído en precio y como siempre cuando suena reimpresión pues tiende a consolidarse a futuro, ¿no? pero la situación es que cuando llega a salir una rareza un poquito más chida que la original ahí es en donde todo empieza a tener estragos y lo que hicieron con los Blue Eyes es más interesante el asignarle colores pues vaya, habla de que se está tratando de jugar no solo con la nostalgia sino con la exclusividad, ¿saben? en algunos momentos vimos lo de los colores de liga esos colores de las cartas raras que pues en lugar de tener solamente el color plateado normal pues ahora vienen de color azul, de color verdoso, ¿no? me explico inclusive a veces rojo entonces eso llamó mucho la atención de algunos jugadores y ahora tratan de hacer eso pero impregnándolo en las rarezas como tal y entonces esto llama bastante la atención porque pues trata de acaparar un mercado que quizás no existía o que si existía no era tan latente, ¿no? entonces ahorita está ese conflicto afortunadamente para aquellos que nunca pudieron acabar su deck de ladrillos ahorita lo pueden terminar ya que pues está súper devaluado el alternativo ya es una carta que va a estar por kilos y que es el mejor momento para comprar tu tercia si cuando nos lo reimprimieron en los movie pack, por ejemplo, no lo compraste yo creo que ahorita sí, o sea, sería una grosería que no lo llegues a comprar y que no te hagas de tu tercia la verdad está bastante, bastante accesible así que papus, es buen momento para comprar sé que estamos en la cuesta de enero estamos terminando este mes que está bastante pesadito pero pues también es gran momento para invertir papus, como siempre agradeciendo a los Sugars que estuvieron apoyando esta semana no estuve haciendo streams vaya a los miércoles ni el domingo estuve nada más el día viernes y yo creo que así voy a estar haciéndolo en el transcurso ya de las semanas nada más voy a hacer un stream al día digo, un stream al día, este güey un stream a la semana ¿por qué razón? porque espero sacar ya esta semana las nuevas secciones que están planeadas para el canal y bueno papus, lo más buscado esta semana no fue una carta fueron los famosísimos dados y sí, recordemos que los dados se están convirtiendo ya en un emblema del juego lo hemos visto en eventos de alto nivel en eventos como los continentales, YCS en donde son eventos premieres que tienen como plus productos exclusivos y últimamente en los productos de Season como tal hemos tenido pues estos promos y llama muchísimo la atención que por ejemplo los dados tendieron a escasearse y al mismo tiempo pues se escasearon pero fue por los acaparadores esta situación llama muchísimo la atención yo les puse en orden los dados conforme creo que son más relevantes por ejemplo está el blue eyes que para mí es el mejor dado que salió luego sigue el del alternativo el naranjita se los puse antes del de las arpías porque como casi nadie lo tomó en cuenta creo que es el que se va a acabar primero y pues creo que el más relevante pues tristemente es este el de Kaiba el que salió según Shortprint que se me hace asquerosísimo respetando la opinión de ustedes por supuesto y sus gustos pero realmente es decepcionante que este dado sea el más caro no veo gente que está vendiéndole en 500 pesos y es como de dude si te das cuenta que es el dado más culero el de Kaiba Corwey o sea para mi gusto el más caro todo que haber sido el azul afortunadamente para mí que es el más bonito es de los más baratos todos los daditos en 70 pesos creo que está muy rico les digo yo creo que el que se va a escasear primero es el azul luego el blanco luego el naranjita porque casi nadie le puso atención a ese y luego el de las arpías entonces yo creo que todo el mundo va a traer pues más que nada el azulito y el de las arpías pero pues el de Kaiba Corp me decepcionó bastante pero pues como siempre ustedes tienen la mejor opinión pónganme en puertas comentarios vale la pena pagar tanto por este dado que la verdad tiene un diseño tristón y bueno pues recuerden que hay más videos en el canal yo soy Luis nos vemos hasta la próxima